Gracias Walter por la información, vamos a estar pendiente de más lamentable que se den este tipo de hechos y más para esta temporada de verano. Vamos a estar pendientes, esperemos de que las autoridades ya le den una solución a este incendio, porque ya van más de 24 horas, en lo cual se está realizando la tarea para poder apagarlo. Bueno, continuamos con más información y ya se acerca la Semana Santa y todas las familias hondureñas les encanta salir, así que hacemos un enlace con nuestro compañero Luis Durón, quien nos dará también consejos del ahorro para la población hondureña en esta temporada. Buenos días Luis, continuamos con usted. Así es, muy buenos días compañeros en el estudio y amigos televidentes de Hola Honduras, así como lo ha manifestado usted, a escasos días para que ya se llegue la Semana Santa y los hondureños se están preparando para salir a vacacionar. Me acompaña el licenciado de Economía, Mario Sosa, para que nos dé detalles cuáles son estos consejos que le puede dar a la población para que al momento de salir a vacacionar, pues, no ponga en precario su presupuesto familiar. Licenciado, ¿cuáles son estas recomendaciones que le podemos hacer a las personas? Sí, mire, yo realmente le recomiendo en este caso al turista que si hace turismo que lo haga interno en primer lugar, ¿verdad? Porque es importante mencionar que en este caso, pues, el poder adquisitivo se generaría en este caso a nivel nacional. Y por otro lado, el ahorrar, creo que en vez de hacer turismo fuera de Tegucigalpa o de las zonas aledañas de nuestros municipios, pues, ¿por qué no hacer turismo cercano? Pues, ¿por qué no poder ir un día a Santa Lucía, un día a Ojojona, a Sabana Grande, a hacer el turismo interno, más que todo para economizarse? En este caso, porque estos feriados que se incentivan desde la perspectiva económica es para generar la economía. Y, lógicamente, pues, en este caso, estas condiciones se generan para generar, en este caso, esa actividad económica que se puede dar estos días. Entonces, estos feriados que van a haber, mucha gente se va a quedar en casa ahorrando, en este caso, tener esa precaución, ¿verdad? Tener esa precaución para no mantener o generar gasto dentro de la familia. Pero sí, si se da, en este caso, mejor hagan turismo interno para generar, en este caso, generar economía cercana y no generar economía a nivel nacional. En este caso, para los veraneantes que se van a ir, en este caso, al turismo sea religioso, sea turismo de playa, sea un turismo de acción. Podría ser también que se van muchos a la parte del occidente a hacer este tipo de turismo. Entonces, darles esa recomendación. Creo que es más importante que ahorren porque las condiciones de nuestro país no están realmente para estar gastando, ¿verdad?, en estos días. El peor error que puede cometer una persona, licenciado, es endeudarse para salir a vacacionar. Claro, el endeudamiento, y se da, se da bastante en estos aspectos, porque realmente quiere ir a hacer turismo. Y las condiciones también creo que gubernamentales con el sector turismo, creo que deberían de llegar a nuevos acuerdos, porque algunas veces sale mejor hacer turismo internacional que hacer turismo nacional. Entonces, creo que eso hay que tomar en consideración. Creo que nosotros, como país, debemos de generar esto. Creo que, vaya, por ejemplo, si vamos a hacer turismo arqueológico a ruinas de Copán, creo que deberíamos de tener nosotros, como hondureños, esa preferencia de tal vez pagar lo mínimo en las estelas, en esta parte arqueológica. Pero, por ejemplo, las condiciones en Colombia, por ejemplo, a ellos sí les da bastante beneficios a sus ciudadanos. Entonces, creo que las condiciones que debemos de poner nosotros es esa alianza entre la parte turística o el sector turístico con el gobierno para generar condiciones y que se puedan hacer turismo. Bueno, lógicamente, todo mundo quiere ir a pasear, pues, y lógicamente, en esta semana para eso se da, para generar o incentivar este tipo de turismo, ¿verdad? Gracias, licenciado. Bueno, ya han escuchado ustedes. Importante tener, en materia de ahorro, pues, no comprometer el presupuesto familiar, porque recuerden que la situación está bastante difícil. Es por ello, pues, que es importante los consejos que nos da el licenciado para que ustedes no se sobregiren su presupuesto si van a salir en esta Semana Santa. Hasta con esto, retorno nuevamente al estudio.